Muy buenas compañeros, bienvenidos una vez más, yo soy Manuel y esto es Acuario Fiel de JLF En el vídeo de hoy, como bien ponemos, como añadimos fácil y sencillo sales a nuestro acuario Venga, vamos al vídeo Bueno, como ya hemos dicho y hemos puesto en el vídeo, como vamos a añadir sales fácil a nuestro acuario Yo lo que hago particularmente, mis discos están en 250 TDS Le echamos unas sales específicas para ellos, ahora lo veremos y de que forma lo hacemos Sales especiales para discos con paradas en ebay Ya sabéis que no nos pagan nada, pero bueno, siempre es bueno saberlo Es una fórmula fácil y sencilla Que es, en la bomba que tenemos interior, en el depósito Le echamos las sales en unos saquitos que hacemos con medias de mujer Le echamos las sales, lo ponemos en el filtro, lo metemos dentro Llenamos el recipiente Y dependiendo de los TDS que queramos Así circulamos más o menos el agua del interior Hasta conseguir los TDS que queremos conseguir Pues nada, explicado está Vamos a la práctica Y venga, vamos allá Bueno, este es el filtro que tengo yo en el depósito Lo tengo marcado, porque tengo tantos enchufe que lo tengo marcado Para saber que es el de la bomba Estas son las sales que compro en ebay Esto es una media normal y corriente Vamos a darle las sales Bueno, yo particularmente con una cuchara de madera Bueno, vamos a darle al porrón Ahí Perfecto Decido que estas sales cuestan mucho trabajo Mucho trabajo, mucho trabajo Que se disuelvan en el agua Y de esta manera la verdad que me está dando Muy, muy buenos resultados Hemos hecho el saco Ahora lo hacemos en nudito Y para adentro A ver La verdad que si que si era Este es de Tetra Tech Si, Tetra Tech La verdad que va bien Para lo que yo lo quiero está bien Son tres vatios Si, tres vatios Y bueno, tres vatios no consumen tanto Si yo quisiera ponerle Carbón activo Pues bueno, el carbón activo O Algún Tema más de la sale Bueno, se lo podríamos poner aquí en este compartimento Como solamente lo utilizamos para los TDS Pues nada Vamos a ver Lo que hace el filtro La emisión que tiene el filtro En el depósito Venga, sin más preámbulos Vamos a meternos el agua Y vamos a llenar el depósito De agua de osmosis Bueno compañeros Ya estamos aquí Vale Tenemos el medidor de TDS A ver si se ve No se ve Aquí, aquí, aquí Vale Está a cero Vamos a ponerlo aquí Y tenemos Cero sesenta Vale Vamos a acercarlo un poquito más Vale Aquí Aquí Cero cincuenta y nueve Cero sesenta De acuerdo Vamos a ponerlo un poquito más Aquí Y pa Es que con el reflejo de las luces No se ven Cero cincuenta y nueve De acuerdo Bueno pues tan fácil Ya le hemos puesto la sal Como habéis visto Vamos a ver Aquí Aquí, 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 aquí Ahí Vamos a ponerlo en marcha Yo normalmente Lo saco aquí a doscientos Vale Aquí Lo ponemos en funcionamiento Y ya vamos a ver Cómo va subiendo Yo normalmente lo tengo a doscientos Está ahora cero sesenta Porque Siempre Aquí Vamos a ver Siempre se Se queda algo ¿Vale? En el depósito Normalmente Vamos a ver Aquí Aquí En el depósito Normalmente Siempre Aquí Ya está Ya está La bomba que tengo Siempre 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 Se queda algo Siempre Se queda algo De Siempre Se queda algo De Agua Se queda alrededor De unos Diez litros Por ahí Y bueno Pues eso Está ahora A cero sesenta Ahora está A cero A uno Ciento ochenta y dos Conforme más tiempo Lo dejemos funcionando La bomba Más sales disueltas Está en el Tanque Y Más sales nos va a dar ¿Vale? Pues nada Va a Ciento ochenta y nueve Ciento noventa Ahí Ahí En doscientos Lo vamos a coger Lo vamos a quitar Y Vamos a Asarle Al agua Al acuario Pues nada Esta 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 es la forma Más sencilla Que tengo yo Personalmente Para añadirle Sales Al acuario Que es lo que Tenemos con esto Bueno Las sales Ya están disueltas En el agua Ya están Doscientos Vamos a pararlo Antes que le meta Más sales Al acuario Ya sabéis que Están doscientos Cinco Ahora Normalmente Yo lo tengo Doscientos Cincuenta Y Con lo que le hemos Quitado Más Los doscientos De aquí Ronda Sobre los Doscientos Veinte Doscientos Treinta O por ahí Yo logro Intentarlo En doscientos Cincuenta Tenerlo Pero es Més preferible Tener un poco De sales Baja A tenerla alta Pues nada Este es mi método Espero que Os haya gustado Vamos a Aquí Se fue Pues nada Doscientos doce Este es mi método Así lo hemos mostrado Hasta el próximo Vídeo Un solo a todos Y nada Hasta luego Un solo a todos Gracias por ver el video.